¿Quieres un indicador sencillo que te diga fácilmente? ¿Estamos alcistas o estamos bajistas? Entonces, quédate a ver el Supertrend. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre Kriptonas. En esta serie que estamos haciendo con nuestro socio Atani, en donde te estoy mostrando indicadores, cómo ponerlos, cómo usarlos y cómo nos pueden ayudar para mejorar en nuestras operaciones, sobre todo a mediano-largo plazo. En el día de hoy vamos a platicar sobre el indicador que se llama Supertrend y que lo puedes encontrar en Atani. Si todavía no tienes Atani, te invito a que veas estos 30 segundos de información importante. Te invito a que conozcas y descargues Atani, el todo en uno, la navaja suiza de criptomonedas. Para ti que eres inversor en criptomonedas, conecta todos tus exchanges en un mismo lugar. Ve la cartera que puedes tener en todos los exchanges. Descarga un informe para tus impuestos. Puedes ver y analizar los gráficos de manera profesional con todas las herramientas. Poner hasta 20 alertas. Y desde el mismo punto, invertir. O sea, hacer trades en todos tus diferentes exchanges desde el mismo lugar, de la misma forma. No lo pienses más. Descarga Atani. Link abajo en la descripción. Ya estamos de regreso y vámonos rápidamente aquí a la gráfica en Atani. En donde, en el apartado de gráfica, estamos viendo Bitcoin en velas de forma diaria. Entre una de las muchas cosas, de las muchas cosas a favor que tiene Atani, son que puedes poner tantos indicadores como quieras, al contrario de algunas otras opciones que tiene un límite de indicadores. Entonces, para poner el SuperTrend y ver un poquito diferente esta gráfica, aquí estamos viendo prácticamente desde agosto del 2019 hasta la fecha del día de hoy. Te vienes aquí y le puedes poner aquí SuperTrend, Super, SuperTrend. La agregas y listo. Esto es lo que tienes que hacer. Si quieres apagarlo y prenderlo, puedes darle aquí para apagar y prender los diferentes indicadores que tenemos. Ahorita solamente tengo el volumen y el SuperTrend. ¿Qué es lo que nos trae el SuperTrend? Como podemos ver, es esta línea roja y esta línea verde que podemos ver aquí en la historia de Bitcoin. Que si le hubiéramos hecho caso, nos hubiera salvado muchas pérdidas. Empezamos por acá en febrero del 2020, en donde el SuperTrend se pinta de rojo y podemos haber aquí vendido Bitcoin por ahí a los 8,836. Sigue estando rojo, se va hasta muy, muy, muy abajo. Y se vuelve a poner verde más o menos por los 7,384. Obviamente, lo mejor hubiese sido comprar aquí abajo, pero aquí nos hubiera salvado y hubiéramos podido aprovechar un precio a vender otra vez en 8,000 y tantos y comprar en 7,000 y tantos. Y una vez comprado aquí, una vez que se volvió a poner verde el SuperTrend, claramente tiene falsas señales como en todo. Y se puede utilizar en timeframes más pequeños, pero mientras más pequeños los timeframes, más falsas señales nos va a dar. Entonces aquí, por ejemplo, otra vez compramos, como decimos por acá, en 7,400 dólares. Y la próxima vez que se volvió a poner rojo el SuperTrend fue por ahí de los 11,000. Entonces aquí pudimos haber hecho una ganancia más o menos de aquí de los 7,000 y tantos a por aquí de un 52%. Vendemos, se pone en rojo y nos vuelve a pintar en verde otra vez por ahí de los 10,000, 11,000. Entonces vendemos en 11, compramos un poquito más abajo, no una gran diferencia, pero después de eso vemos aquí que si compramos aquí y vendimos cuando se volvió a poner rojo, más o menos como por acá, un 382%, se pone en rojo. Y aquí nos tiene un poquito de una, como dicen, Shoppison, que es como que vende, compra, vende, compra, pero nos termina salvando de esta caída, más o menos nos dice que vendamos por ahí de los 55,000 dólares, el precio cae fuertemente hasta los 30, este nos salva de este 50% y después viene esta verde de los 30 hacia los 49, como podemos ver aquí también otro buen porcentaje de ganancia que nos pudo haber dado si hubiéramos comprado aquí un 46%, se vuelve a poner rojo, se vuelve a poner verde y nos volvió a salvar o nos hubiera vuelto a salvar de esta caída que comenzó prácticamente aquí, es los 62,000 dólares y que al día de hoy está en 36, 35 y que ha tenido un punto bajo por ahí de los 33,000 dólares. Entonces como podemos ver, si hubiéramos seguido este simple y sencillo indicador, nos hubiera salvado de estas caídas fuertes antes o al principio cuando estaban comenzando para evitar tanto dolor como por aquí, aunque también como les digo tienen estas falsas señales en donde aquí por ejemplo nos dijo vende en 47 y a lo mejor compra en 47, entonces pues se neutraliza ahí, no ni ganamos ni perdemos, pero este pues si nos pudo haber salvado de estas dos grandes caídas que han sido caídas de 50% prácticamente en este último año. Así que como ven este sencillo indicador supertrend que nos puede simplificar mucho la vida. ¿Qué nos está diciendo ahorita? Nos sigue diciendo que estamos en rojo, que todavía no cambiamos a verle, por lo tanto no nos está diciendo que compremos. Espero que les haya gustado este rápido video y les recuerdo si todavía no han descargado a Tani, el link está abajo en la descripción para que apoyes al canal y bajes una herramienta gratuita que te va a servir bastante. Hasta la próxima.